El Gobierno viene aquí a hablar de transición justa mientras se está enterrando lo que queda de minería privada, dejando a una parte muy importante de los trabajadores atrás y sin asegurar un futuro para las comarcas. Han dejado fuera del nuevo marco a más de 400 trabajadores de subcontratas, prometiéndoles solo una bolsa de empleo que no se sabe para cuándo va a llegar y hasta entonces no se sabe cómo van a poder llegar los trabajadores. Los trabajadores destinan 250 millones de euros a reactivación cuando el Partido Popular ni siquiera ejecutó los del plan anterior y todavía no han pagado la deuda de 214 millones que tienen con Asturias en esta materia. Nosotros hemos puesto todo de nuestra parte para llegar a un acuerdo con el Gobierno que mejorara este real decreto. No ha habido manera. Todavía tienen tiempo en los próximos presupuestos del Estado. Mientras, desde Asturias y desde León vamos a seguir peleando por nuestro futuro para luchar contra la despoblación a la que nos condenan sus políticas y también las que nos condenaron las del Partido Popular anteriormente. Les vamos a dar una oportunidad, como ya les hemos dicho, en estos presupuestos generales del Estado, pero para llevar a cabo una transición justa, que una transición justa es aquella en la que no deja a nadie atrás, ni a las personas ni a las comarcas. Tienen una oportunidad para hacerlo, señorías.